Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal Gelma obtuvieron sentencias condenatorias contra dos personas, quienes causaron graves afectaciones a animales en Bogotá y en San Juan de Río Seco, en Cundinamarca. En un primer hecho fue condenada a 10 meses de prisión e inhabilidad para la tenencia de animales por el mismo tiempo, Luzdari Pérez Molina. Mediante preacuerdo aceptó su responsabilidad en el delito de maltrato animal por hechos registrados el día 6 de marzo del 2022 en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, cuando atacó con arma blanca a dos caninos de su propiedad hasta causarles la muerte. De otra parte, fue sentenciado a 12 meses de prisión Jefferson Humberto González por su responsabilidad en la agresión con arma blanca a una yegua llamada Arcoiris que se encontraba en estado de gestación. El día 20 de enero del 2022, en el municipio de San Juan de Río Seco, en Cundinamarca, el hombre atacó al animal en al menos 14 ocasiones, causándole múltiples traumas. A través de un preacuerdo, aceptó su responsabilidad en el delito de maltrato animal agravado. La Fiscalía habla con resultados.